Hola amigos, tras la huella de los héroes olvidados de la guerra del pacífico nos encontramos todavía en el puerto de Pizagua en la región de Tarapacá donde el 2 de noviembre de 1879 se produce el primer desembarco anfibio en la época moderna en el asalto y toma de Pizagua quiero mostrarles en este momento el reloj torre de Pizagua construido en 1888 aproximadamente y antes de esto en este mismo sitio en 1881 se construye un monolito grande, debe ser del mismo tamaño de este bajo el cual se entierran a muchos de los soldados chilenos muertos en el asalto del 2 de noviembre 7 años duró ese monolito hasta instalar este reloj que hasta el día de hoy sigue sin dar la hora por su mal cuidado y su abandono como la mayoría de las cosas patrimoniales en nuestro querido país es triste pero es verdad recuerdan amigos un hombre solo muere cuando se lo olvida reloj de Pizagua un lugar hermoso para visitar un lugar hermoso para visitar un lugar hermoso para visitar Gracias.